El señor presidente ha puesto orden en gabinete y en la reunión de las 12 con la COP ha decidido incrementar a los trabajadores en 10.8% al mínimo nacional, que llegaríamos a 2.000 bolivianos y el 7% al básico de los trabajadores. Yo creo que es lo que esperábamos, es una alegría para todos que se recupere la pérdida adquisitiva de los salarios y podamos realmente festejar un 1 de mayo y rendir los honores a nuestros mártires en este 1 de mayo. Yo creo que eso tiene que quedar presente para todos. No se discute, se cumple lo que se haya determinado entre la COP y el gobierno. O sea, no seamos nosotros los culpables que se cierren las empresas por simplemente realmente ser transigentes. Demostramos a la empresaria del Cruceño y a todos los empresarios que somos tolerantes en todo lo que realmente se es posible. Siempre el trabajador ha sido el gran perdedor. Ahora que se está recuperando, o sea, se está volviendo a recuperar el salario, yo creo que hemos llegado a los 2.000 bolivianos como mínimo nacional. ¿Va a haber marcha el 1 de mayo? Va a haber realmente, como siempre, los desfiles cívicos en este 1 de mayo, rindiendo nuestros homenajes a los mártires que han peleado, como ahora, por mejores salarios, mejores condiciones de vida, por las 8 horas de trabajo. Y ahora vamos también a festejar por el incremento salarial que se está haciendo a los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.